Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Paxán, gerente de eventos de Techos y Metales. Tenemos acá a unos clientes muy especiales que apreciamos bastante. Ahorita les vamos a estar haciendo unas preguntas para conocerlos mejor. ¿Y cuáles serían sus nombres, papá? Mi nombre es José Luis Rubén, y el suyo. Mi nombre es Víctor Robledo Verdugo. Mucho gusto. Desorero de la congregación. Mucho gusto. La siguiente pregunta sería, ¿de qué parte de Guatemala viene y cómo conocieron Techos? ¿Qué tal es? Venimos del municipio de Sivinac, departamento de San Marcos. De San Marcos. ¿Y cómo conocieron Techos y Metales ustedes? Porque usted sabe que ahorita la tecnología está avanzando, entonces nos metimos al internet y comenzamos a buscar y encontramos Techos y Metales de Oriente. Entonces, investigamos y como estamos buscando el material para el techo, el techo acústico o otro se llama Techo Sandwich. Techo Sandwich. Pero allá lo habíamos conocido por... Techo Sandwich. Entonces, nos decidimos hace ocho días, venimos aquí directamente a la empresa para ver si de verdad era de algo, ¿verdad? Y que está ahorita, sí. Sí, es cierto. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué los motivó a elegir Techo y Metales para su iglesia? Nos convenció, nos motivó porque llevamos la muestra y presentamos a la congregación y vimos, les decimos el precio y la facilidad del pago, ¿verdad? Entonces, nos dieron que el 50% tenemos que visitar a la hora de hacer el contrato y cuando llega el material, el otro 50%. Entonces, otro que nos benefició es que tiene a domicilio, ¿verdad? A domicilio, el servicio de visually, del país. Pues, a la congregación les pareció bien y por eso, nuevamente le dejamos hacer... Que alegre eso. La siguiente pregunta sería, ¿cómo ha sido su experiencia con nosotros hasta ahora? ¿Cómo lo hemos tratado? ¿Cómo ha visto el servicio de nosotros? Sí, hasta el momento está excelente. Está excelente. ¿Y su asesor, cómo lo ha estado aprendiendo? Sí, bien, gracias a Dios, como hoy también veo que sí se interesa en las cosas de Dios en el estado de Dios, porque ver que primeramente es Dios, las cosas secundarias es verdad. Sí, eso es lo bonito. Y la siguiente pregunta sería, ¿recomendarían techo cimentales y por qué lo recomendarían? Ah, porque igual, igual como lo explicaba, tiene facilidad de pagos y tiene servicio a domicilio y las personas que van a abrir el techo allá nos van a contar el nombre de lo trajeron, el material y todo, y vamos a la dirección. Gracias, muy amable. Publicidad de ustedes. Gracias, muy amable por eso. También les queremos agradecer bastante la confianza que nos tienen y la verdad esperamos seguir trabajando con ustedes y también que ustedes nos recomiendan. Ahí estamos nosotros siempre a la disponibilidad de ustedes y gracias por tomar el tiempo de venir desde aquí. Son como 14 horas más o menos. Creo que hay que tomar en la presión. 14 horas. Estamos a las 3 y media de la tarde, en el lugar de nosotros, sí, tenemos a las 5 y media de la mañana, pues yo aquí. Qué alegre. ¿Y qué tal estuvo el día? Sí, excelente. Tengo un poco de experiencia. Eso lo bueno. Les agradezco bastante también el tiempo que te tomaron y ahí estamos nosotros también para poderles servir. Muy amable por... Igualmente. Gracias. A ver. Gracias. 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 Gracias.